Vale, a ver, me hago el red y gankeo a top, quizá tú vas top. Sí, yo creo que voy a ir a top. Vas a hacer el red y ayudame y te gankeo a nivel 2. Me subo la E, sí, como veas. Lo que tú veas. A ver, ¿qué tal? ¿Puedes hablar, Euphorica? No. F***. Uy, me la he activado muy pronto, creo, sí. Mierda, salió el 38. Mierda. Ah, pues no. Pues sí. Mierda, me la he activado muy pronto. Cago en la p***. Qué feo. Bueno, al menos se ha aprovechado un poquito... Vas a irnos moviendo para acá. Vale, voy para allá, ¿vale? Aguanta ahí. Cuando tú veas. Puse a la flag. Oh, y esa E. Vale, buenísimo. Te he llevado a pusear. Ah, tiene Tepera. Justo hizo Flash, sí, sí. Bueno, Warwick está ahí. Pyramid. Perfecto. Yo sola, ¿eh? Digo, pues si hace Flash o algo así. Vale, Warwick está por ahí. Cuidado que te va a subir ahora, seguramente. Muy probable. Vale, por ahora vamos bien. Llevo dos kills. No está en nada mal. Por cierto, chicos, ya sabéis. Más de ese ron es en la agilición, ¿vale? Vale, ahí estáis pusheados. Es que si no, se va a abrir. No, y este también. No, vamos a pospuesto. No, no, no. Podría ir a mid. Nada mal, a pottería. Pero, uff, no sé. Perfecto. Oh, perfecto. Qué pena. Qué pena. Ah, qué pena. Vuelvo. Así con suerte. No. No. No, ahí no. Muy buena. Buenísima. ¡Vámonos! Muy buena, muy buena. Muy, muy buena. Good job. Vale, bien. Tres kills. De puta madre. Pues claro. Dígase. Qué poca fe. Eh, que yo no he dicho que tenga poca fe en ti. Yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Que coste. Vale, es en infernal, ¿eh? Nos vendría de puta madre las cosas como son. Puta gente, es que... Uff, menos mal. Pero es que no baitean nada. No es que no baitean, sino que... Ha sido un canteo, se ha metido muy rápido. Ha sido una de... Se nota mazo que está Twitch por ahí, tío. Eso no me mola nada, pero bueno. Voy a hacer la picha de esto mejor, que esto, macho. Me revientan los pollitos. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, bueno, mira ahí en top Lo más seguro es que te suba Warwick Así que estoy subiendo, ¿vale? Entro por... Espérate, entro por aquí, ¿no? Tú, tú, quédate ahí un momento Voy a entrar por aquí Bueno, voy a usar la Q aquí Por si está aquí Warwick Vale, perfecto Eh, tú Vale, me ven, me ven No Puedo entrar desde línea Pero tengo ahora... Voy a por el Red, ¿vale? No puses Voy a por el Red Quizá te suba Warwick, ¿eh? Es muy probable Ten cuidado Me gustaría usar el Smite No, es que lo voy a usar con el Red Porque si no No está bien Si no me quedo sin vida Vale, te subo, ¿vale? En un momento Lo que no es que te la gota Y mira cómo corro Vale, atento Que no tengo nivel 6 Pésalo Va, voy Voy, 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 voy Nada, me ven Vale, estoy yendo Viene el Fio también Perfecto De puta madre Bien, 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 bien Eh, ten cuidado Tenía el Smite Estaba yendo Oh, qué buena Tengo que salvarme No, me mata Bueno, se da ahí Algo de tiempo Ah, qué mierda Qué mierda, qué mierda Vale, está bien Vale, muy buenas, chicos Oh, no te has quedado con la Sist Qué putada Sí, puse antes de eso Fiora no tiene TP, ¿no? Esperemos que no Buah, no me llega pa' esto, tío Qué pena Fuck Putada Soy español, anda Tu, 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 tu Sí, no gastaré Sí, por la zona Que no soy un gemido Gilicuillas Vale, ha gastado Flash Está bien Oh, bien Se ve llegar Tutu, ayudad Ayudad No, creo que me mate No No me jodas, tío En puto serio Joder Ah, no creí que me fuera a matar No sé, tío Dije, nada Dos básicos en la E Ya está Una mierda Es que se cura muchísimo Con esa Q Nada, tenía que haber mantenido La distancia Tenía la ulti Pero, joder Lo vi tan claro Que dije ¿Para qué? Pues me la mierda Que me cago en la puta A mí me ha jodido Pero bueno Por suerte luego lo maté Menos mal No lo llego a matar Y ya, vamos Qué pena, eh Es que Warwick Está muy roto Y eso que va Y eso que va Y va a 0 0,2, eh Y 33 veces de fan Y las mierdas que lleva Tampoco es que sea Pero mira Qué cabrón Eh, chicos No, 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 no Trista, no, no Qué cabrón en la puta No, ahí vamos Ha sido muerto No, ahí encima Hay un War, tío Qué asco No, no puedo hacer nada Qué mierda De no haber estado El War me lo hacía En 0,5 ¿Habéis visto Lo que le va La baja al Drone? Si, en cuanto os acerquéis Meto la Q Va, vamos Si, llego mañana Que a malas tengo flash No, qué mierda He hecho el maíz ya Para acularme Imagina No tengo maíz ya Uf Es que he hecho Me no me he hecho el maíz Lo he hecho para acularme Y a ver si no Es que morro Vale, muy buena, chicos Mucho Lo que he hecho el maíz De no haber El coño, que susto Piará lo entero a tu Darius Tu el Blue Ya la he estado viendo Perfecto Mierda, quería ser Blue Pero porque me habría venido bien, no tengo manobra No, joder, quería Me cago en la puta Que pena Casco de Flash, ese es el mio Que fail Pero bueno No estamos jugando mal Vale, sale ya El Blue Te lo robo Te lo robo Ay, pues me llevo una hostia Oh, me has hecho apuesta Porque no me diera a mí Vale Al final Al final yo le he hecho una mierda Ni así ni pollas Es que no quería salir Digo, no vaya a ser que se me lancen Quería que gastasen todo Y luego ya entonces y eso Pero bueno, aún así ha estado bien Ha estado bien No ha estado nada mal Chicos Atentos Chicos Chicos Que asco de Warwick Que roto está el hijo de puta Ah, que asco de campeón Tío Esta mierda Ahí, ese Darius ahí Enseñando Buena Vale, perfecto Ahora tengo el Huracán Bien, bien, bien Esto me encanta Lo le se ve llegar Sí, también es que Al principio He jodido muchísimo La línea Oriana Demasiado Se la he jodido demasiado Ah, que me entero Que no va así De cero Yo no voy cero Pero bueno Siete también ¿Hagas algo? ¿Me siento fuerte? No Vale, pues no Juego, eh Cuánto amor Hasta Darius va mejor que tú Vale, gracias Yo también te quiero Y eso En verdad No aguantad Tengo animalito Ah, qué pena Nada Tengo hora de perder aquí ¿Y sale una mancha de Lucien? Oh, bueno Joder, lo que mete el cabrón Otra vez La puta ulti Buenísima esa ulti Bien Por eso te dije, Lulu A mí me encanta Muy buena Joder Dios ¿Le da un básico? No me da tiempo, ¿verdad? Madre mía Top, chicos Yo me iría Eh, bot Yo diría bot, quizá Eh, infernal Ya, pero Espérate que rompemos esto Perfecto Va a ser infernal Directamente Uy, el red Madre mía Y no me Y no me Y no me esperes Ojo Puta mierda de pasiva Lo has hecho Pues lo sabía, ¿verdad? Yo creo que lo sabía Creo que ha dicho Ah, ahora va a acabar Qué sobra Ya ¿Te das o guardo? Claro que sí Eh Guiño, guiño Coda, coda Ya, hijo Es que uno Lo he sacado fuera ¿Qué hago? Tú, 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 tú Deja verlo Bien, el red Bueno, no sé No, no, no Ni de coña Esa puta ulti Dios Me ha dejado la mierda Haceros eso Yo me voy para allá Que tengo miedo Que se lo ponga Vale, le ha gastado la ulti No, me ha hecho gastar la ulti Me cago Una, punto Que te había hecho Redención Puto Dario, coño Pues ya sí, ¿no? Uy 17 Déjame bot A ver si puedo con esta Ah, que mierda Falla esa No, no No Joder, me tenía así, no llegaba Putos minions, macho, es que joder Están gordos todos Mira, nada más, ahí todos los gigantes Oye, ha estado muy bien la marqueda Así que ya sé, chicos, si os gusta, like, si no os gusta, dislike Dejadme un like o un comentario, que os ha parecido Y hasta el siguiente